Hola, mi nombre es Jimena León y soy psicóloga clínica. En este video vamos a hablar sobre algunos tips para dar un mejor acompañamiento a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Como pastores y líderes de iglesia, su rol en el acompañamiento a la niñez víctima de violencia sexual debe ser escucharlos, creerles y buscar ayuda. Si estos tres pasos los realizamos de la manera correcta, estaremos brindando la mejor ayuda que puedan necesitar al atravesar por este momento tan doloroso. Cuando un niño, niña o adolescente se nos acerque para contarnos una situación de violencia sexual, es importante guardar una distancia de 50 centímetros como mínimo y evitar estar a solas con el niño o en un lugar encerrado. Es preferible escoger un lugar abierto, con puertas abiertas o transparentes y sobre todo evitar el contacto físico. Demuestre que le comprende y se toma muy en serio lo que le dice. Reconozca el esfuerzo que está haciendo al exponer lo que le pasó y dígale, eres muy valiente. Asegure al niño que hace bien en decirlo, pues seguramente si el niño tiene una relación cercana con el agresor, se sentirá culpable por revelar el secreto o aterrado si ha sido amenazado. Evite pedir más información o detalles que puedan ser dolorosos de relatar. Nunca cuestione ni opine, evitemos usar frases como ¿Por qué no hiciste? o ¿Por qué no le dijiste? Porque entonces incrementamos la culpa que manejan y transmitimos el mensaje de que no les estamos creyendo o que tienen la culpa. Nunca proponga tampoco que incare al agresor, ya sea para confirmar o buscar algún tipo de reconciliación. Tampoco exprese sentimientos negativos hacia éste. No olvide que puede existir un vínculo íntimo y esto puede confundir más al niño, niña o adolescente. Cuide su lenguaje corporal. Recuerde que las palabras son sólo el 7% de nuestro lenguaje, el 38% es nuestro tono de voz y el 55% el lenguaje del cuerpo. Todo nuestro lenguaje debe proyectar calma y demostrar que les creemos. Valide las emociones. Hágale ver que está bien sentirse preocupado, temeroso, triste o enojado. Que tiene derecho a sentir lo que sea que esté sintiendo. No utilicemos frases como Ya no estés triste o no te preocupes porque de esta forma no validamos la emoción y generamos más daño emocional. Nunca prometa escenarios o diga que todo va a estar bien. No podemos hacer promesas de cosas que están fuera de nuestro control. Recuerde que esto puede afectar mucho la confianza del niño que ya ha sido lastimada a través de la violencia sexual. Tampoco le obligue a que llegue a la iglesia o a que se involucre en actividades de la misma. Recordemos que parte de las secuelas del trauma muchas veces incluye una ruptura de fe. Que se puede trabajar pero que lleva un proceso y debe ser manejada por un profesional. Respetando los tiempos del proceso de recuperación del niño, niña o adolescente. De lo contrario, corremos el riesgo de alejarlo más de su fe. Es importante creer en él o ella y hacérselo saber. Ellos nunca mienten en temas de violencia sexual. Recordemos que aunque la historia parezca incompleta o sin una secuencia lógica, esto se debe a la fragmentación de la memoria generada por el trauma. Generalmente contarán lo que les sucede con mucho temor porque suponen que no se les creerá, porque les avergüenza lo que les está pasando o están confundidos. Recuérdele que nada de lo que sucedió es su culpa y hágale ver que usted le cree. Dígale, yo te creo, hiciste bien en contarlo, gracias por tu confianza. Nunca le diga que guardará el secreto. Dígale que se va a buscar la ayuda necesaria. Remita al niño, niña o adolescente a un equipo de profesionales que puedan abordar las necesidades que presenten ese momento, psicólogos o médicos en caso de ser necesario. Este es el acompañamiento principal en estos casos para empoderar y dar herramientas necesarias que necesita la víctima. Tampoco comente la información recibida. Únicamente remita el caso a los profesionales necesarios. Si usted lo comenta con alguien, esta información puede llegar a la comunidad, iglesia o centro educativo del niño colocándolo en una condición extrema de vulnerabilidad y causando revictimización. No lo olvidemos entonces, escuchar, creerle y buscar ayuda. Otro tipo de apoyo o acompañamiento debe ser realizado por un profesional, pues si tratamos de hacer algo más, podemos causar revictimización o un daño más profundo en el niño, niña o adolescente. También recordemos que en la página web de Mockbin podemos encontrar el kit de recursos para mitigar la violencia sexual hacia la niñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!